Hey que pasa amigos de GIA, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traemos nuestro Smartwatch Signus ¡Comencemos! Así es amigos, este es el segundo unboxing que hacemos de nuestra nueva linea de Smartwatch El video pasado fue el modelo Draco En esta ocasión les traemos el Signus que es un modelo diferente Ya lo verán ustedes, pero entonces vamos a comenzar con el unboxing La caja es muy parecida al del modelo Draco En este pequeño protector tenemos varias funciones también aquí en la parte de atrás Vamos a dejar por aquí, vamos a abrir el segundo protector Que también lo vamos a ensamblar aquí de este lado Y bueno, ya tenemos aquí el modelo Signus Como ustedes pueden ver es un modelo un poco más compacto Y más discreto Entonces iremos viendo a detalle un poco más el Smartwatch Entonces por el momento lo vamos a dejar aquí a un lado Mientras vemos que más tenemos en la caja Este pequeño protector Lo dejamos aquí a un lado Y también contamos con un cable micro USB Para cargar nuestro Smartwatch Nuestro clásico manual de usuario Ya saben que en todos estos videos me gusta mencionar Que es importante que lean su manual de usuario Para que chequen todas las especificaciones que tenemos Y claro, que no lo tienen Porque aquí tenemos nuestra poliza de garantía Para hacer valida tu garantía de un año Con todos los productos GIA Y bueno, antes de pasar al reloj Quiero mencionarles que en el manual de usuario También tenemos dos Tenemos los códigos QR para poder escanearlos Y que nos lleve directamente a la aplicación Que necesitamos descargar en nuestro smartphone Para hacer como mancuerna con el Smartwatch Y pues tener una experiencia mucho mejor con nuestro reloj ¿Sale? Entonces aquí tenemos la aplicación Esta aplicación está disponible tanto para Android como para iOS Entonces no debe de haber ningún problema con la compatibilidad ¿Sale? Entonces vamos a dejar todo para adentro Y pasamos de lleno al Smartwatch Signus Si les parece Bien, vamos a dar un pequeño repaso también a las funcionalidades Pero antes, no quiero pasar desapercibido La parte del exterior Como ustedes pueden ver Y ya les comentaba Es un modelo un poco más pequeño Es más discreto Tenemos una correa de goma La cual con textura como de piel Pero si quiero recalcar No es de pieles de goma Pero tenemos una textura bastante elegante ¿No? Tenemos nuestro botón de inicio En este lado Es un botón pequeño Vamos a presionar Y en lo que enciende Tenemos esta pequeña animación de Gia Y ya encendió Como pueden ver enciende bastante rápido también Por el exterior también tenemos nuestra ranura para una microSD También muy importante Podemos incrustar una microSD Con información para poder visualizarla en nuestro Smartwatch No es de ranura para conectar obviamente nuestro cable microUSB En la parte de arriba tenemos una bocina Y un micrófono para poder contestar y escuchar una llamada ¿No? Entonces también una función ahí extra Que tenemos en nuestro Smartwatch Entonces, muy bien Iniciamos el Smartwatch Y en las aplicaciones podemos encontrar Nuestro marcador para poder contestar Y hacer una llamada a través del Smartwatch Tenemos un Bluetooth 4.0 Nuestra agenda de contactos Quiero recalcar también que para todas estas funcionalidades Necesitamos estar conectados a la aplicación Nuestro celular Medición del ritmo cardíaco Porque también tenemos un sensor en la parte de atrás del ritmo cardíaco Los mensajes de texto Notificaciones Ya sea de WhatsApp, de Facebook, de Twitter Todas esas notificaciones las podemos configurar en nuestra aplicación Un podómetro para poder medir nuestros pasos y nuestra distancia recorrida Un monitor de sueño Una aplicación antipérdida del teléfono Para poder encontrarlo rápidamente La aplicación de la alarma también que es indispensable en un reloj Un calendario también para poder seguir nuestros días Una calculadora también muy funcional La captura remota que es una especie de control remoto de nuestra cámara Para poder hacer un disparo desde el Smartwatch También muy muy divertido Un cronómetro, claro También muy funcional Y bueno, nuestra aplicación para poder controlar la música Desde nuestro Smartwatch Son aplicaciones bastante funcionales Muy básicas para un Smartwatch que nosotros podemos encontrar En conjunto con nuestro smartphone Entonces, eso sería todo por el video Hoy amigos, espero que les haya gustado Si gustan, un review completo de nuestro reloj Signus Donde les mostremos cada una de las aplicaciones Y cómo poder usarlas Por favor, déjenos aquí abajo en los comentarios Si ustedes quisieran ver un video de esta especie Es un video un poquito más largo Pero estamos al pendiente de todos los comentarios Para poder escucharlos Y saber de ellos También los pueden encontrar en Facebook En Twitter, en Google Plus e Instagram También estamos muy al pendiente de nuestras redes Y si quieren comprar este reloj en específico Les vamos a dejar aquí abajo Los links para que ustedes puedan encontrarlo Con todos nuestros distribuidores autorizados Y pues claro, estamos en vísperas del buen fin Entonces pueden encontrarlo a un excelente precio Sin más por el momento, me despido de ustedes Mi nombre es Alonso Morgan Y nos vemos en el siguiente video Tecnología de calidad Al alcance de todos